¿Qué es la ciudad de Azteca? Hay diferentes sets para cada uno de los programas, aquí a mis espaldas está la parte en donde se hace la magia, cada uno de los programas tiene una terraza en específico y esa terraza pues tiene un realismo tremendo. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos una grúa de más de 10 metros que te permite hacer una cantidad de tomas inmensas que permite que no desafore, lo que está sucediendo es que en este mundo virtual, en este mundo digital cambian los horarios, entonces el cielo te va cambiando, la luz se mete, amanece. Por otro lado tienes elementos físicos con los que puedas convivir, entiéndase la sala, un escritorio, obviamente los conductores, entonces pasan muchísimas cosas en este mundo virtual, digital, creado, pero que a la mera hora termina siendo una narrativa bien interesante para poder contar los Juegos Olímpicos. Lo más cercano que hay a esto y tratando de hacerlo muy simplista, esto es la evolución del green screen y del blue screen, pero eso es muy simplista. Ya lo último que se ha utilizado son series como el Mandalorian en donde utilizan una parte de esta tecnología, pero esta es la evolución, porque lo que sucede es hay mapeo, hay pantallas, hay un tema tridimensional, hablando técnicamente, y a partir de eso sucede la magia, se crea ya todo este ambiente, se crea este escenario en donde los personajes se pueden mover, pueden interactuar, lo diseñamos de esa forma, lo diseñó el equipo de Dharma con quien hemos trabajado desde el 2008, porque fueron ellos evolucionando, poco a poco se fueron dando cuenta hacia donde podía ir esta tecnología. En ningún lado del mundo se ha llegado a este nivel, lo último, insisto, es en series, tipo el Mandalorian, pero esto ya es el siguiente paso, porque es esa tecnología llevada a un vivo por tres semanas, 24-7. Hay gente que lleva muchos años involucrada en esta tecnología, detrás de nosotros, detrás de ustedes, están más de 20 personas que se trajeron de Miami con servidores, hay mucha gente de Latinoamérica involucrada, estamos conectados a un servidor a Miami, que es el más robusto, que nos ayuda para toda la parte de gráficos, pero además tuvimos que cambiar el lenguaje de todo nuestro equipo de producción, directores de cámaras, productores, pues tienen que entender ahora esta nueva narrativa, no es un set tradicional en donde un camarógrafo entra y el otro se mueve a un lado, este es un set que tiene muchísimas virtudes tecnológicas, pero que también necesita ser operado de una forma muy específica, entonces si hay un tema técnico detrás, bien interesante en las últimas semanas y si me corretean en los últimos meses. Correcto, es el primer evento de estas dimensiones, entiéndase Juegos Olímpicos, en donde nuestra multiplataforma hace honor al nombre, tenemos una gran cobertura en televisión, pero también en digital tenemos una cantidad enorme de contenidos, pruebas en vivo, contenido original, cápsulas específicas para el público digital, además de lo tradicional que ya venimos haciendo para la televisión. El estilo de Azteca está muy definido, y siempre digo, hay una promesa no escrita que tenemos con la gente, cada vez que la gente vea una transmisión o un programa de Azteca Deportes, sabe que se la va a pasar bien, sabe que se va a divertir, sabe que es un contenido familiar, que tenemos a los mejores conductores, a los mejores especialistas, y que van a pasar un gran momento, entonces si bien no lo tenemos que estar cacareando, la gente lo tiene clarísimo, y creo que ese es nuestro gran diferencial contra la competencia. Ahorita vamos a atacar esta parte en específico, es una tecnología que requiere de muchísima planeación, de mucho tiempo de desarrollo, seguramente la iremos puliendo para próximos eventos, al final el año que entra viene Qatar y creo que también podremos generar algo diferente y aún más sorpresivo, pero de momento nos estamos concentrando en desarrollar esto para que quede una cosa espectacular para la audiencia en los Juegos Olímpicos.